Gracias por visitarnos aquí a la oficina, aquí el lugar donde tenemos un poquito de apoyos y que lo hacemos con mucho gusto hacia la sociedad y hacia la gente, en general, que más lo pueda necesitar. Bueno, ¿qué puedo yo comentar en ese sentido? Como organización hemos tenido bastante demanda, ha habido mucha gente que nos ha solicitado el apoyo. Lamentablemente, pues a veces no tenemos al alcance todos los elementos que pudieran ser importantes para apoyar a la gente. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? Tenemos un convenio con un laboratorio Bioscan, que tiene presencia a nivel nacional, y logramos generar un convenio con el 20% de descuento en todo lo que tenga que ver con análisis clínicos. Por ahí hemos, hasta luego, hasta luego que les vaya bien, hemos logrado ayudar a alrededor de unas 80, 100 gentes, canalizarlos para que tengan ese diagnóstico que les pueda permitir atenderse a tiempo. En ese sentido, ¿qué podría yo decirte? Que sin duda alguna es una situación muy compleja que hoy tenemos, que no la hemos buscado nosotros, es a nivel internacional, pero que sin duda alguna nosotros tenemos que cuidar. Las estrategias del gobierno que ha implementado en este sentido, tu punto de vista personal, ¿cómo consideras? ¿Han sido buenas? Bueno, mira, yo quisiera, es un tema muy complejo, muy polémico, creo que la estrategia que ha implementado el gobierno ha sido aceptable, sin embargo, creo que en nosotros también está el evitar ese tipo de problemas. Es como, vemos gente, bastante gente que no ha tratado las instrucciones, las indicaciones del gobierno y la Secretaría de Salud, y sin duda alguna el cubrebocas, un aspecto muy importante, no lo usa. Vemos a las familias enteras como si no hubiera ninguna problemática y piensan que no van a ser alcanzados por esta terrible enfermedad, este terrible mal que nos ha dañado bastante al país. Ocupamos los primeros lugares ahorita, dos primeros lugares en muertes, por favor. Pero también quiero decirte, tocando ese tema, que nosotros hemos sido causantes de esa problemática. Ocupamos los primeros lugares a nivel nacional e internacional en enfermedades crónicas degenerativas. Ocupamos los primeros lugares en obesidad infantil, ocupamos los primeros lugares en obesidad en adultos, hipertensión, diabetes, somos, el diabetes ocupamos el décimo lugar a nivel nacional, el 10% de personas a nivel nacional adultas, adultas mayores están en un problema de diabetes. En ese sentido, tu organización, ¿qué ha aportado para estas personas? Bueno, estamos aportándolo desde que inició la pandemia, estamos haciendo un ejemplo. Lo que ustedes pueden ver es esto, estamos apoyando a la gente para que ellos puedan tener una alimentación sana a través de unas despensas de verdura. No es lo mismo alimentarse que comer. Tenemos un problema enorme en Sanud, que es la encuesta nacional de salud, nos ha determinado que somos un país con problemas de desnutrición, no nos nutrimos correctamente. Y en este caso hoy lo que estamos haciendo nosotros es promover a través de esta campaña, de este programa que tenemos de verdura fresca a bajo costo, promover que la gente se alimente sanamente. Hace un momento fuimos testigos de la entrega de una andadera a una persona cuyo familiar lo necesita. En ese sentido, me estabas comentando que también se han gestionado otro tipo de apoyos para este tipo de personas. Sí, sin duda alguna. No llevo un conteo como tal, puesto que no perseguimos un fin. Que tengamos que estar llevando un conteo. Pero hemos apoyado a bastantes personas con andaderas. ¿Qué te han solicitado más? Mira, lo que me han solicitado y hemos logrado gestionar han sido sillas de ruedas, andaderas, bastones. Hemos ayudado mucho a gente con bolsas de diálisis para aquellas personas que padecen insuficiencia renal crónica degenerativa. Quiero decirte que derivado de la diabetes y la hipertensión arterial, son la causa del 85% de las enfermedades de insuficiencia renal que tenemos en el país. Es gravísimo lo que está sucediendo en nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, aportando un poco con que la gente lleve productos sanos para que se alimente bien. Para cerrar esta entrevista y agradeciendo tu atención, ¿Cuál sería el mensaje que estarías dando en este momento? Por esto que, de acuerdo a las últimas cifras de la Organización Mundial de Salud, aún todavía el país, a pesar de que nos digan que estamos en semáforo naranja, pero estamos en la cúspide. Y se esperan que debido a las actividades económicas que se están incorporando, hasta luego, que estés bien. Poco a poco. Hasta luego, un gusto saludar. Se esperan rebrotes, una segunda parte que pueda venir y un segundo golpe en este tema. ¿Tú cómo lo habéis visto? Mira, yo creo que todos hoy somos expertos en salud, todos somos expertos en política, y hoy sale mucha gente que es experta. La realidad, los expertos son los científicos, los doctores, los que tienen doctorados, la gente especializada, que se ha estudiado y que se ha preparado en eso. Desde mi punto de vista, lo que yo pudiera decir es que no nos tenemos que confiar. Tenemos que guardar todas las medidas, y sobre todo, llevar a cabo todas las indicaciones que la Organización Mundial de la Salud ha hecho, y a través de la Secretaría de Salud, principalmente el gobierno nos ha indicado. Creo que es lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo, tomar nuestras medidas propias. Tenemos un problema como sociedad, que no acatamos las indicaciones, y hoy lo estamos viendo. A pesar de que ha habido políticas públicas para disminuir los problemas y la enfermedad, los diferentes tipos de enfermedades que hay, a nosotros como sociedad no nos interesa cuidarnos. Debemos de generar conciencia para disminuir este tipo de situaciones. Quiero decirte que ocupamos el cuarto lugar de consumo de azúcar. Hoy te recomienda que consumas seis cucharaditas cuando mucho al día. Estamos consumiendo alrededor de 25 cucharadas de azúcar al día. Ahí tenemos los problemas hoy de diabetes, una serie de enfermedades que nos conllevan, lamentablemente, hoy a las muertes que estamos viendo. Somos uno de los primeros países en muertes por COVID. No, yo, desde mi punto de vista, yo no podría culpar al gobierno. El gobierno tiene su responsabilidad bajo lo que ha hecho, pero nosotros como sociedad, ¿qué hemos hecho para que hoy tengamos esto? Si fuéramos un país más sano, créeme lo que nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, le haría frente a este tipo de situaciones. Lamentablemente, esto es un problema enorme, macro, que sería meternos en un conflicto, pero desde mi punto de vista, esa sería mi aportación. Por último, ¿querrías ubicar a la quinta, a todos los que te van a ver, te van a escuchar, a través de las redes, la ubicación de este lugar para que también acudan, se acerquen a ti, si quieren alguna orientación, si necesitan algo, que puedan acudir contigo? Claro, mira, pues aquí en la organización no nomás damos verdurita y damos carne y damos esto. Tenemos varios programas que hemos manejado y lo voy a comentar. Tenemos un programa de verdura fresca a bajo costo, tenemos un programa de leche a bajo costo, tenemos un programa de carne a bajo costo, tenemos un convenio con Yoscan para el 20% de descuento en análisis clínicos, vamos a iniciar a nivel estado, que todavía me estoy reservando, hasta que salgan las primeras escrituras, un programa de escrituración a bajo costo. Tenemos un área de psicología también en la organización, en la que nosotros llevamos, pero aparte a veces atendemos con base a nuestras capacidades, tanto económicas y de logística, ayudamos en lo que se pueda la gente con cajas de diálisis que hemos entregado bastantes. No tengo idea cuánta gente hemos logrado apoyar, pero a través de mucha gente que confía, a través de tu servidor, hemos logrado hacer aquí. Tienes ahorita un equipo de logística, habrá 15 o 10 gentes del equipo de logística que me están apoyando y es como logramos hacer posible este tipo de cosas. ¿Tu dirección, la ubicación de tu casa? Estamos en Carretera Muñoz, frente al club deportivo de tenis, aquí pueden venir y con gusto les podemos orientar con base a nuestras capacidades. Tenemos también otras áreas, manejamos un área de desarrollo social también, tenemos tinacos, cisternas, calentadores, láminas, paquetes de carretilla, paquetes de campo, paquetes de agricultor. En sí, si te puedes dar cuenta, tenemos un pequeño, bastantes actividades que podemos ofrecer a la gente. ¿Alguna página digital, teléfonos? Sí, tenemos la página de la organización, es Amigos Unidos por un Mejor Tlaxcala. Ahí estamos, amigos, visítenos, denos like y con mucho gusto les podemos atender en lo que esté en nuestra capacidad e invitarlos a que se sumen. Hoy quiero decirles algo muy importante. Hay que dar un poco de lo que la vida nos da, porque les aseguro que sí se regresa. No nomás es atacar, denostar y girar sandeces. También hay que aportar, porque nos la pasamos criticando, dividiendo, pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Dónde está la participación ciudadana, la participación democrática que debemos decir? Eso sería, desde mi punto de vista, que es lo que podríamos aportar. Como siempre, muchas gracias, Alejandro, por tu buena disposición. Sabemos que hay mucho trabajo, como estamos viendo, pues tienes aquí gente que te está apoyando y sobre todo la ciudadanía que de alguna manera está respondiendo a este llamado. No, y mira, quiero hacerte otra... Quiero que... Mira. Sí. Ah, bueno, esta es nuestra organización, Unidos por un Mejor Tlaxcala, pero quería yo... También damos oportunidad en que se están aglomerando aquí. Bueno, esta chica elabora de manera artesanal su dulce de tamarindo y también le damos oportunidad que ella pueda comercializarse a través de un ingreso, cosa que tu servidor de dentro de la organización es lo que hacemos. Ah, tenemos también cursos que se dan a través de... Nos coordinamos a través de gente que trabaja en Icatlacs también. Fomentamos esos cursos para que las mujeres se aprendan y emprendan para que puedan iniciar un negocio y puedan tener un ingreso. Eso es importante para que la mujer se pueda empoderar y pueda tener autonomía a través de un recurso económico, ¿no? Pues ahí estamos. Pues muchas gracias.